Hola amigos, en un altar como este, puedo hacer el mejor de los hechizos a distancia. Manejo la magia negra, vudú, magia blanca, macumba, palero, entierros en el cementerio, tarot, la santa muerte, el negro Felipe y pactos con mi padre Lucifer. Puede separar su cita ya mismo comunicándose a mi whatsapp, más 57 323 433 4586. Si vive en otro país puede comunicarse también a mi whatsapp porque tengo el poder de hacer hechizos a distancia. No importa si usted está en China, mi poder no tiene límites, tengo más de 20 años de experiencia en el tema y nací con el don. Así que usted amigo, amiga, ¿qué espera? No siga sufriendo más por amor. Sufrir no es bueno para su salud, su felicidad está al alcance de su mano. En un altar como este he realizado los mejores y más efectivos hechizos de todos. Hay muchos brujos en las redes que anuncian sus supuestos servicios, pero les garantizo que no verán los resultados que yo les daré. Yo no hablo por hablar, lo dicen miles y miles de personas alrededor del mundo que han trabajado conmigo y que han salido adelante gracias a mi ayuda. No lo olvides, yo soy el brujo y chamán Mario Mosquera, el único capaz de hacer posible lo imposible.